En la Ciudad de México, los maestros de maestros, el Supergrupo Colombia, vamos a bailar en una versión dedicada especialmente a ellos. Vamos a bailar, se llama la cumbia peruana. El increíble sonido samurai. ¡En honor a los maestros de la cumbia! ¡Vamos a bailar, escúchala! ¡Ari, Supergrupo Colombia! ¡Para internacionales traviesos! ¡Hoy! ¡Vamos a bailar, escúchala! ¡Sabroso! ¡Mari José y Meao! ¡Las Rosentinas de Miguel! ¡El increíble sonido samurai! ¡Otos rollo! ¡Van a tocando el taco! ¡A San Guadalupe es contra la cumbia de... ¡Una cervecita con el Miguel! ¡Oye! ¡Sabroso! ¡El increíble sonido samurai! ¡Sabroso! ¡Miguel Martínez! ¡Adiós! ¡Esta noche para mi comadre Gaby! ¡Mamis de mamis! ¡Ingobernables! ¡Para Papá Pantera! ¡Esta noche para el cumbia! ¡El CD9! ¡Va la banda de los ingobernables! ¡Esto es para el famoso Corka! ¡Su pequeño Joshua! ¡Hasta Guadalupe es contra! ¡Agerita en la casable! ¡Chomel Tavo! ¡Pobo y Chucho! ¡Dipo y Dani! ¡Miquel Choco! ¡Oye! ¡Miguel Martínez! ¡Gierry Piojo aquí de mal! ¡Guadalupe es contra! ¡Ya! ¡Van Alejandro y toda la banda del carro rojo! ¡Zaragosa, Guamantra, Palo! ¡La banda del barrio Cico! ¡En Tortuga! ¡Los chamacos de la Morelos! ¡En tema de la cumbia escocesa! ¡La traemos! ¡Miguel Martínez! ¡Apoyo! ¡Te amamos mujeres el cabrón! ¡Te apoyamos Chútero siempre con el Miguel López! ¡Más cerca con el Taca Seca! ¡El Picario! ¡Tipa Mochi, el Tigre y el Chivo! ¡Está pegando al mar el vaca! ¡El Mochi y el Chala! ¡Vamos a bailar! ¡Miguel Martínez! ¡Acaza ahí Castelán! ¡Miguel Salín! ¡Oye patrón! ¡Elegantes del barral! ¡Miguel Martínez! ¡Mi comadre el vaquero! ¡Vamos a bailar! ¡Vinales de la salsa! ¡Fleximanía! ¡Fleximanía! ¡Para Darío y de Casa de Ablas 11! ¡Y Paz! ¡Por los alejivos! ¡Ale poco Osvaldo Castor! ¡Yarín! ¡La cumbia peruana! ¡Dedicado para Darío Mix! ¡Chandy! ¡Los Delicados! ¡Oye en Tlaxco! ¡Santa Cruz! ¡Trascala! ¡Venga para los roquitas! ¡Y la señora Belén! ¡Ya llegó Golosa 69! ¡Y trompita de elefante! ¡Miguel Martín! ¡Salud para Videl a Chacalas hasta Monterrey! ¡Pague la mandas hasta allá! ¡Y la señora Belén! ¡Los delicados! ¡Dala buena que sea el cielo! ¡Pago 8077! ¡Luz! ¡Ayuda somos hoy! Recordando el mundo a película de francés pintor Johnny Tavo Víctor Gennaro, Jerry Juanito Para Charol Para Roberto Salas, Pablo Gordo La Mazlanena Miguel Martínez Para Leti y Daniel el Diabólico Que se aman a morir Ah no Leti y Daniel el Diabólico Nada más De guardar el diablo ni la distancia Inquiertos del barrio Te apoyan con elegancia Vales y Perón y Fantasma Un viejo perón La Marta los busca, la amiga los cuida Sonreanos hasta que los diga La Estación 3 Plus San Miquí y San Timbán Para el Chibu y el Rico Hugo Deña, Suar, Popis, Jate Peri, Lobuki Yogi, Bum, Bum Valpelón y el Bacota Martí y Pikachu Valen Randa Trapiérdos de San Miguel Valen Hermosa y Pacheco Valen Chori Valen P.J. de Santana Miguel Martín Valmanquero La Mulleca Enseco Hueyos Negros Bonroja Rompina de Elefante Bolosa 69 Enseco Hueyos Negros Miguel Martínez Juan Licelli Balanina Houston Teca Venga para dulces amor El Pochito de Chantipa Amor, amor Se llama la morir Miguel Martínez Valle Cumbia Cd9 Carlitos Amajar de Guerrero Vamos a agarrar a besos Para Carlitos y Amor Arnett Madre Cumbia Y su amor dulce Y a su gente que le chupa su macanota En Pantera Y todos los ingubernables Para Gabi Mami de Mami Venga para el chamaco y los chavores Para mi princesa Melanie Departan de su mami La pequeña Esme Morros de laquitos Guadalupe Tresco Miguel Martínez Valle Cumbia Venga para Chucho de... De la doble C Amor para Chucho Daga Valle Cumbia Valle Cumbia Padrino Monster Charlie Santirín Verde Chino Hondureño Un Angelito Tres Doce La banda que nunca muere Los Chúteros de Contra Siempre con el Miguelón Miguel Martínez Valle Cumbia Valle Cumbia Valle Cumbia Valle Cumbia Ya cerró el tema Para Carlitos y Lupita Para Carlitos y Rosita San Felipe Cuchaco LN68 ¡Oye!